¿Tienes un crédito hipotecario destinado a casa habitación? ¿Sabes que si adquieres otro, puedes deducirlo? Te invitamos a conocer esta historia. Un pagador de impuestos acudió a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente porque el Servicio de Administración Tributaria le rechazó sus deducciones por créditos hipotecarios. En la presentación de su declaración anual, el contribuyente incluyó en sus deducciones personales los intereses reales pagados por créditos hipotecarios destinados a dos casas habitación. Derivado de ello, la autoridad realizó la devolución del saldo a favor solicitado por el contribuyente. Sin embargo, posteriormente en ejercicio de sus facultades de comprobación, le determinó un crédito fiscal por devolución indebida. Ya que la autoridad fiscal consideró que el contribuyente solamente debió haber deducido los intereses reales efectivamente pagados de créditos hipotecarios destinados a una sola casa habitación y no así de dos. Esto porque el SAT considera que cuando el artículo 151, fracción cuarta de la Ley del Impuesto sobre la Rente, señala expresamente intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de su casa habitación, debe entenderse al número de inmuebles. Esto es, que la deducción debe limitarse a la deducción de una sola casa habitación. Sin embargo, Prodecon considera que no debe darse esa interpretación, pues el hecho de que el artículo señale de su casa habitación debe entenderse al destino del crédito hipotecario. Esto es a la adquisición de casa habitación y no así al número de inmuebles que se adquieran. Por lo tanto, la ley no limita el número de casas habitación respecto de las cuales pueden deducirse los intereses reales de los créditos hipotecarios contratados, pues solo establece dos requisitos para la procedencia de la deducibilidad de los intereses reales. Uno, que los créditos hipotecarios sean contratados con instituciones del sistema financiero. Y dos, que el monto del crédito o los créditos hipotecarios no excedan de 750 mil unidades de inversión. Esto es aproximadamente 4 millones 500 mil pesos. En este caso, Prodecon apoyó al contribuyente con el servicio de representación legal, obteniéndose una sentencia favorable, donde se confirmó el criterio de Prodecon y se declaró la nulidad del crédito fiscal determinado. El pagador de impuestos obtuvo una devolución de 24 mil pesos. Prodecon. 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 Prodecon.